Volvemos a Callao y Corrientes, porque ya se había liberado Callao. ¿Ahora empiezan a movilizarse, Laura? Fijate, Lourdes, Fernando, cómo ya comienzan a irse caminando para Avenida de Mayo, infiero yo, frente al Congreso Nacional. Una vez allí, irán caminando sobre la Avenida de Mayo hasta la Avenida Nube de Julio. Y, claro, allí en el obelisco se estarán nucleando con otras organizaciones que los están esperando, que ya están desde distintos puntos desde la mañana. Creo que están cortando el puente Pueyrredón. Ustedes lo dijeron a lo largo del noticiero de Emisión 7, el noticiero de la televisión pública aquí a la mañana. Distintos puntos, no solamente aquí en Capital, el Gran Buenos Aires, sino a nivel nacional en este primer paro de los trabajadores del Estado y la CTA contra las medidas que ha tomado este gobierno de Macri. Se van caminando, ya no queda nadie. De esta manera, esta gruesa columna que ha hecho retroceder el cordón policial que en un momento, cuando estaban cortando absolutamente como indica el protocolo que no hay que hacer, fueron de alguna manera los que hicieron retroceder a ese cordón policial, se colocaron los efectivos de seguridad sobre la vereda para no entrar en ningún tipo de provocación. Y, finalmente, el protocolo de seguridad conocido popularmente como el protocolo anti-piquete, aquí por lo menos no se puso en consideración o se puso en marcha. Así se van los trabajadores de las distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles también, con representantes políticos y queda liberada la avenida Corrientes por la mitad y podemos decir que la avenida Callao también lo mismo, hasta que lleguen, claro, hasta la avenida Rivadavia. Esta movilización ha sido finalizada, con lo cual tenemos que decir que estas últimas horas que han atravesado aquí son las primeras horas de este paro nacional que se ha hecho ver, se ha hecho sentir y mucho aquí en la capital federal. Gracias, Laura. Vamos a estar atentos. Ahí se movilizan entonces desde el corte que comenzó a las 8 de esta mañana.